La Calo de Corte La Calo de C Munició El sector de la ciudad de Alínea La Calo de Corte Una plaza que era una cancha de fútbol Que era cancha de fútbol Y también plaza de toros De vez en cuando se transformaba en plaza de toros No que era la plaza Guayaquil Jugaba a fútbol A la edad de unos 14 años Aquí mismo en Cotocollo En Cotocollo Antes llamaban, teníamos la cancha en la plaza Guayaquil. Esa era la cancha de todo Controcollao. La fiesta de los toros era bien famosa en la plaza Guayaquil. Entonces habían toros de pueblo. Me imagino que era por San Pedro y San Pablo mismo que hacían la fiesta de los toros. Había la fiesta de los toros de pueblo. ¡Ve que es el bus para el asilo! El cementerio se irá a las seis y es hora que se vaya. ¡Ve que es eso! 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 Entonces ya poco, pues ya armaron aquí el estadio. Ya, ahí sí. Ya se formó los equipos. ¿Ese estadio lo formaron con los de la familia? Sí. Claro, por eso el equipo en Haití era de puro mis hijos. Mis hijos, mis nietos... En esa época los jesuitas tenían un equipo de fútbol buenísimo. ¿Del filosofado? Del filosofado había unos españoles, el hermano Santa María, que decían que había jugado en las ligas menores del Real Madrid. En mi familia principalmente hubo destacados deportistas. Uno de mis tíos fue jugador del gladiador, del AUCAS. Sí, en el Haití. Siempre hemos jugado en el Haití. Y a este equipo viene ya bastante tiempo ya. Desde que... Claro, 25 años. Claro, 25 años. 25 años. Que mi esposa también era futbolista. Entonces... Y de los equipos de fútbol de los que yo recuerdo... que no teníamos mucha participación, pero recuerdo había el Brasilia, que tenía la sede en la calle, en la línea de la prensa, cerca del Asilo de Ancianos. Cerca del Asilo de Ancianos. El Ilanza. Y el Ilanza, que era el equipo de la Turandina. Y esos eran los que yo recuerdo que eran los equipos. Y cuando se hacían después los campeonatos interbarriales de Quito, de las ligas barriales, normalmente los representantes de Cotocosao eran Brasilia e Islanza, que eran los buenos equipos de Cotocosao. ¿Y extraña su equipo de fútbol? Sí, es que, como les digo, uno se sale a la cancha ya un pasatiempo. Entonces ya se distrae en algo y ahora ya no se tiene. Ya se sale a estar sentada, fuera viendo, porque juegan mejor así. Eso es. Era viendo tu patea. Eso. ¿Y de qué jugaba? Yo era defensa. Defensa jugaba yo. Sí. Y conformábamos todas mis cuñadas del equipo. Sí, eso es. Yo era un chavo. Sí, yo era un chavo. La pelota nacional, también la jugué recientemente, le dejé, por enfermedad, una. Porque ya la tradición también se iba acabando y los amigos de antes ya no son como los mismos. También mi padre jugó la pelota de mano, era una pelota que como mi padre tenía una mano bien ancha, entonces le metían una, ¿cómo se llamaría? Era unas tablas con clavos, entonces era la pelota nacional y también eran grandes deportistas y fueron al carche, fueron a jugar, eran invitados. Las apuestas eran, hablemos de 10 dólares, 5 dólares, jugábamos 5 contra 5, 5 a un lado, 5 al otro lado, 5 digamos hacia el norte y 5 hacia el sur. Entonces, eso se llamaba jugar la pelota nacional, entonces cada bola valía 15, el punto por ejemplo es como el tenis, pasarse de una red al otro lado. Tampoco la persona puede pasarse de la raya al otro lado, ni el otro al otro lado. Y no acuerdas, el que era mejor mandaba la bola más lejos que a donde avance según el pulso que tenga. Practicábamos de niños, por ejemplo, los juegos que se han perdido, entonces había sido las temporadas de canicas, las bolas que decíamos nosotros, las canicas de vidrio, que eran mucho más rudas entonces, no tenían la variedad que tienen ahora. No, pero eran muy bonitas porque todas eran transparentes con ese adornito adentro. Gracias por ver el video.